Usted afirma, me refiero a la denuncia, que la persona que intermedió para la formalización de estos contratos y se llevó también una comisión fue Monedero. ¿Esa afirmación usted realiza? Sí, dígame. Bueno, eso es lo que me dice que está basado. ¿Pero quién se lo dijo? No, no lo he visto. Ya, ya, ya. ¿Pero quién es la persona que le comenta a usted que esos contratos se han formalizado, gracias a usted porque interviene un intermedio Monedero Fernández Sala y que él se está llevando además una comisión gracias a esa intermediación. ¿Quién es la persona que eso le indica? Esto me lo indica a Manuel Fernández. Pablo Manuel Fernández. ¿Ese rumorea dentro de la presa, dentro del barrio? ¿Pero como un rumor o como hecho que él conoce? Pues porque se lo cuenta entre ellos, claro, no piensa el rumor. Es que, vuelvo a decir lo mismo, aquí hay mucho miedo. Entonces, tiene que saber que las cosas se las ha sueltado confidencialmente, se ha dado la confidencialmente y al final hay gente que no soporta, saben cosas que no son lícitas, de otras tienen que sacar como sea. Y al final, pues muchas veces se va a grabar una memoria y la mejora de ellos. ¿Actualmente Pablo Manuel Fernández sigue en el partido o qué cargo está sentando? Está actualmente en un receso como gerente que en diciembre de enero, diciembre de 2008 o enero de 2009. En 2009 se compra la nueva gerencia actual y él pasa a trabajar con un asesor parlamentario en el tránsito europeo. O sea, trabaja en su seda, trabajo de Dios. Pero yo no tengo un gráfico. Mire, una pregunta y perdónenme. ¿Qué es otro entre un millón de los purgados? O sea, yo me voy a ver toda la vida cuando Pablo Fernández me dice, José Manuel, que están metiendo mal en la casa de todos. Y eso no lo podemos ver. ¿Qué se ha pasado todos los días? Y eso lo que ya, a partir de ahí, lógicamente, lo he visto Pablo Fernández, Juan de Carpona, yo y todas las personas, entre comillas, un millón de entro, digo, decente, del partido, que tienen las encubradas. Con esta matilla de gente, yo creo que lo que hay que hacer es aprovecharse de sus cargos para abusar de este proyecto. Pero una cosa, decir que... Nosotros nos han creado los cuatro, que están controlando y están protegiéndose a sí mismos. Nada más es que es así de sencillo. Si me permite... Pero no se nos puede dedicar a lo que hemos llegado. Sí. Gloria hizo, únicamente le dice entonces que ayude a Mónica, pero ella no imparte ningún tipo de orden tendente o no ha realizado ningún tipo de investigación por su parte. No, porque ya está ahí. Ah, por eso le iba a preguntar. Actualmente es diputada del Congreso. Es diputada y es el de la tercera. ¡Gracias!